Enseñenlo ahí porque no se ve Aquí están los 50 dólares Aquí están los 50 dólares de esa suscriptora Buenas tardes señor suscriptor, ¿cómo se llama él? Es anónimo, bueno, gracias por esta gran veneración tan linda, especial Que Dios le tocó su corazón Y eso que esto que usted los hace Dios se lo va a multiplicar mucho y nos va a tener alentados y contrabajitos Y gracias a las chicas de Santaneca Que por medio del canal de ustedes Hemos llevado el corazón de ellos Y por este reconocimiento los hace desentirme mojo mojo Pero contento, agradezco Que se deserruyan de nosotros Y esperando que se describan Y aquí a Santaneca lo mandan 50 dólares de Santaneca Gracias señores suscriptores Gracias señores suscriptores Gracias señores suscriptores Bendiciones para usted y para la familia Primeramente gracias a Dios Y gracias al suscriptor Que siempre Dios lo llene de bendición Y lo tenga siempre bueno de salud Gracias, Dios lo pague Seguimos viendo los locos antiguos Y gracias a Dios Y gracias a Dios Gracias a Dios A todos los locos que nos damos Hay comú y a ellos Y ellos les gustan a ver Todo lo que yo hago Aquí nos memos Hay competentes A la gente que atrevía Decirle a los vecinos Con tanta becas Vamos a cumplir En descanaz他 Los locos antiguos Nos están viendo Ellos cuando ven algo Que vengan con felinos Algo fueron vencido el señor me vio y el profesor le llama a la cama nosotros muy sabemos que los profesores que son muy colaboradores una bendición quedó regalada una bendición de la ciudad es bueno o bueno esto es bueno o bueno esto eso lo miran los profesores de ella aquí está ese gesto que nos suelto de gracia gracias gracias por recibir a ella y le mandaron a todos los comunitarios a los que como le mandaron porque la recibieron y no la hicieron no la sacaron vamos a hacer todos los que se pueden cumplir y ella hace parte y esto es un poco de los que se puso y esto es un poco de los que se puso y esto es un poco de los que se puso y esto es un poco de los que se puso